Gira y gira, Angelina. ¿Nos enseñas a bailar? ¡Sí! A estirarse, a doblarse y a bailar. ¡Tú sabes bailar muy bien! ¿Y qué es lo que te gusta más? ¿Trabajar en equipo y bailar juntos? ¡Eso sí es estupendo! ¡Y yo quiero bailar! Angelina Valerina, los siguientes pasos. De lunes a viernes, aquí en Discovery Kids.